Este combate definirá todo lo que sabremos acerca de los próximos animes. ¿Quién gana? ¿Goku o Vegeta? Oh, mira, le estoy cargando ki y yo no. ¡Quítate Vegeta! ¡Estoy cargando ki! ¡Uff! ¡Cargo ki! Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y en este video voy a hacer un combate épico. En este video vamos a hacer un combate épico. El combate decisivo. El combate esperado por todos los chamacos y las chamacas. El combate entre Goku, Super Saiyajin, Dios, Super Saiyajin y Vegeta, Super Saiyajin, Dios, Super Saiyajin. El duelo de los eternos rivales. Los eternos rivales. Goku, que lo voy a agarrar. Y Vegeta, que también lo voy a agarrar. Y obviamente yo voy a ser Goku. Y el combate lo vamos a hacer en el mundo de los Supremos Kaiosamas. En el mundo donde viven los Supremos Kaiosamas. Este combate es decisivo. Este combate definirá todo lo que sabremos acerca de los próximos animes. ¿Quién gana? ¿Goku o Vegeta? Oh, mira, le estoy cargando a Ki y yo no. ¡Quítate, Vegeta! Estoy cargando a Ki. Cargo a Ki. Sigo cargando a Ki. Mate decisivo. Listo. Ahora sí. Estoy listo para ti, Vegeta. ¡Hamehameha! ¡Pelas en tu cabezota! ¡Batalla! Esto sí es la batalla de los dioses. Esto, damas y caballeros, sí es la batalla de los dioses. ¡Adiós, Vegeta! Tengo mucha más resistencia que tú. Señor Vegeta. Señor Vegeta. Tengo muchísima más resistencia que tú. ¡Uh! Ese Vegeta. Comienza el combate y Vegeta no puede ni hacerme cosquillas. No puede hacerme ni cosquillas ese Vegeta. ¡Pum! 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 ¡Uh! Vegeta, ¿qué te está sucediendo? No quieras muy fuerte. ¡Quítate, quítate! ¡Oh! Bueno. ¡Ja! Lo bueno es que no lo cargó tanto su... su podercito. Y ahora voy para acá. ¡El último golpe! ¡El último golpe! ¡P para Vegeta! Bueno, no fue el último. Pero este sí será el último. Este sí será el último golpe para Vegeta. Ven aquí, Vegeta. Yo sé que quieres. Yo sé que quieres luchar contra mí directamente. ¡Uh! Este será el último golpe. ¡Pum! ¡Adiós! Y murió Vegeta. De un... ...trancazo. ¡Oh! ¡Qué buen trancazo! ¡Qué buen trancazo! No, 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 no. Ahora, el mismo combate... ...pero desde un universo paralelo. El mismo combate en lo mortal, pero... ...en el otro universo paralelo. El que ganó fue Goku. Pero en este universo paralelo... ...gana Vegeta. O eso espero. ...en este universo paralelo... ...gana Vegeta. O eso espero ver yo, ¿saben? Espero ver que Vegeta gane. Porque en esta ocasión... ...Vegeta soy... ¡Oh! ¿Ya cargó todo su ki Goku? ¿En serio? No, mira. Dijo... ¡Ah! Vegeta sigue cargando ki. Entonces yo sigo cargando ki. Y pues así. Así funciona esto. Oye, ¿por qué no empecé con ki? ¿Por qué no se supone que debo empezar con todo mi ki? ¡Oh! ¿Así Goku? ¿Así Goku? ¿En serio? ¡Oh! Si Goku empieza poniéndose agresivo. Cargaré... ...mi cañón Galex superpoderoso. ¡Oh! ¡Ay, tanto! Para nada Vegeta. No, de verdad. Es que si estás más tarugo, ¿eh? En serio que tú si estás más tarugo. Bueno. Voy a darle así. ¡Oh! ¡Oh! Y sus combos de Vegeta como que no están muy jacate, digamos, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué guamazo! ¿Se fijaron? ¿Se fijaron en ese guamazo? Ahora, contraataque explosivo. Eh, Big Bang. Sí. Ya no me acordaba que tenías. ¡Oh! No contabas con mi astucia, Goku. Ahora tú eres el que te estás quedando atrás, Goku. Ahora tú eres el que te estás quedando atrás. Este Big Bang sirve como escudo para esos podercitos. Por eso lo utilizo. Pelas, 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 pelas. Y como el otro no nos sirve, voy a hacer este. Goku. ¿A dónde te fuiste? No puedes engañarme a mí. A mí no me puedes engañar, Goku. ¡Ups! O tal vez sí. O tal vez sí. Bueno. ¡Pum, pum, pum! Pelas. ¡Guamazo! ¿Qué tan caso? ¿Qué tan caso? El combate se pone interesante. El combate se pone decisivo. El combate... Estuvo mejor el de Goku, la verdad. Estuvo mejor el otro combate con Goku. ¡Ah! 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 Bueno, acabo de darme cuenta de una cosa. Y es que... Me agarro mejor con Goku que con... Que con Vegeta. ¿Por qué? Porque Goku espamea... Cuando se trata de spamear, no hay como Goku, ¿eh? Tiene técnicas para spamear mucho más chidas que las de Goku. ¡Oh! ¡Guamazo! ¡Ah, Goku! Por la espada. Pelas, pelas, pelas. Big Bang, vientos en tu cara. Ahora. Lánzame algo. Eso. Algo así como ese. ¡Ah! ¿Qué pasó? Bueno, parecer es más poderoso ese... ¡Oh, qué la chistosa! ¡Oh, qué la chistosa! ¿Goku, en serio me vas a ganar? ¿En este universo paralelo también gana Goku? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué gana Goku? No debería. Bueno, gané yo, pero estuve a punto de morir. Es bueno señalar que estuve a punto de morir. Moraleja. En el combate decisivo entre Goku y Vegeta, no hay como elegir a Goku para spamear. Si te gusta spamear, si te gusta spamear, no hay como Goku. ¿Por qué? Porque Vegeta tiene menos ki que Goku. No. De hecho creo que tiene más, pero sus técnicas no son tan rápidas. ¿Saben Goku? Con el Kamehameha explosivo, super archirrequetero contra hipersónico. Y con sus Kamehamehas, super Kamehameha y el Kamehameha instantáneo. Es mucho mejor para spamear que Vegeta. Moraleja. El ganador de este video fue Goku. Por mucho. Así que yo espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. O el video del día de hoy. ¿Por qué no fue un capítulo? No sé por qué siempre digo capítulos y no es un capítulo. Espero que les haya gustado. Síganme en las redes sociales de Facebook y Twitter si quieren comunicarse conmigo. ¿Qué más? Compartan los videos con sus amigos. Denle like al video. No cuesta absolutamente nada. Es gratis. Y me ayudan muchísimo para echarle más ganas cada día y seguir subiendo buen contenido. Dejen su comentario. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chiao!